La solución para Iberia tendrá que esperar al menos hasta el miércoles. Es la fecha que el mediador ha dado a la empresa y sindicatos para volver a verse y firmar su documento. Con el texto del profesor Gregorio Tudela se reduce el número de despidos de 3.800 a 3.150. Si amplía el ERE de 2001, se elimina el ERE extintivo y se suspenden las huelgas previstas. Es optimista con el resultado. Esa es la propuesta, porque yo creo que es una propuesta equilibrada, naturalmente con sacrificios para todas las partes. Y naturalmente en un proceso de este tipo siempre todo el mundo queda insatisfecho porque no consigue todo lo que pretende. Si yo fuera capaz de dar a todo el mundo lo que pide sería prácticamente mago en vez de profesor universitario. Iberia sí ha dicho que está conforme. Ahora tienen que hablar los sindicatos. Han dejado la reunión para consultar con sus afiliados antes de decidir la firma. Los pilotos están dispuestos a hacer grandes sacrificios. Los mayores sacrificios de la historia de los pilotos en Iberia. Estamos dispuestos a asumir incluso unos EREs, pero para darle futuro a Iberia. Esta mañana no ha habido ninguna firma del documento. Se han hecho, todas las organizaciones han manifestado su opinión sobre el documento y a partir de ahí todos hemos quedado aquí el miércoles, donde será los que quieran firmar firmarán y los que no quieran firmar no firmarán. Durante todo el encuentro decenas de trabajadores se han concentrado primero a las puertas del rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid y luego a las mismas puertas de la reunión. Los representantes sindicales se han llevado al abucheo de sus compañeros. Rechazan un acuerdo que no contemple el futuro de Iberia. ¡Gracias! ¡Gracias!